¿Puedo gritar? Ah, parece que sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todas y todas a este Festival Radicaliza la Democracia. Quiero partir comenzando, partir hablando... ¿Mejor ahí? No. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, todos. Quiero comenzar contándoles o reflexionando sobre el avance de la derecha ultraconservadora y del que el fascismo nos obliga a repensar lo que hemos hecho, nuestras virtudes, a repensar nuestras virtudes, nuestros defectos, particularmente lo que pasa en América Latina, donde se nos quiere señalar, se nos quiere decir que todo lo que se avanzó en la última década con los gobiernos de características nacionales, populares, ha sido un fracaso. Se quiere decir que todo lo que se avanzaba en América Latina era un fracaso. Pero es importante decir también que se lograra sacar a 72 millones de personas de la pobreza, sin lugar a dudas, no puede ser un fracaso. Tenemos que decir que es una... en esa medida es una década ganada. Pero tampoco podemos decir que con eso basta, con esos avances conquistados. y además hay que reconocer que esos gobiernos tampoco han estado exentos de dificultades y de errores. Pero hoy enfrentamos también nuevos desafíos y también nuevas complejidades y nuevas dificultades. Y que para ello las fórmulas de aquellos gobiernos hoy día ya no nos sirven. O más bien cumplieron su ciclo. porque hoy día los desafíos que tenemos y también la responsabilidad que tenemos responde al contexto que tenemos actualmente en Chile y en América Latina y en el mundo. Tenemos que aprender lo bueno y sacar lección de todo lo malo pero poniendo acento en la alegría y en la esperanza para todos nuestros pueblos. Hay que reconocer que el avance de los fascismos de los gobiernos de Trump o de Sebastián de Bolsonaro y que el conservadurismo de la derecha de Piñera o de Mauricio Macri son la demostración empírica de la responsabilidad política que tenemos en repensar y reconstruir una nueva oleada de gobiernos progresistas y de izquierda para América Latina. Pero que no se nos puede quedar un país atrás como pasó anteriormente. Chile tiene que estar y conformar y ser parte de una nueva oleada para América Latina de gobiernos de izquierda y progresista. Por eso hemos asumido el compromiso de radicalizar la democracia, de pensar en conjunto y de repensar una nueva izquierda que sea democrática, que sea mirando lo nacional y lo popular, que sea ecologista, pero que sobre todo sea radicalmente democrática, que sea capaz de garantizar los derechos sociales y políticos, que sea capaz de condenar los derechos humanos sin caer en el chantaje de la derecha. Una fuerza transformadora que sea útil para la gente y no útil para los grupos económicos como la SOFOFA o el Mercurio. Por eso tenemos que pensar en conjunto y levantar nuevos liderazgos políticos, con lo que hemos llamado los lentos, las gafas moradas, con manos rebeldes y esperanzadoras. una izquierda alegre, políticamente responsable, que dispute el poder y construya una mayoría popular. Bienvenidos a todos y todas a este festival Radicaliza la Democracia. ¡Gracias!